Lavarnos las manos es imprescindible para evitar contagios. Si eres transportista, taxista, conductor de autobús o usas el coche con frecuencia, a lo largo del día estás expuesto a virus y bacterias. Presentamos Hands Free Sanitizer, el dispensador con soporte para vehículos y sensor de movimiento para que desinfectes tus manos sin tocarlo. Además, se adapta a los posavasos de cualquier vehículo. De forma automática, sin tocarlo, Hands Free Sanitizer te proporciona la dosis justa para una higienización segura. También lo puedes tener en el recibidor de tu casa, en tu mesa de trabajo. Llena el depósito con cualquier gel. Activa tu Hands Free Sanitizer y listo. El soporte para vehículos se instala en segundos. Coloca el dispensador y ya puedes usarlo. Garantiza la seguridad de tus clientes en cada entrega. Ofrécelo como servicio extra a tus pasajeros. Al finalizar tu jornada, desinfecta tus manos. Baja y sube del coche con la tranquilidad de que tienes las manos limpias. Hands Free Sanitizer se instala fácilmente en las rejillas de ventilación del vehículo, en la parte delantera o en la parte trasera, como dispensador de cortesía para tu pasaje. Además, se adapta a los posavasos de cualquier vehículo. Convierte tu jornada de trabajo en una jornada segura con Hands Free Sanitizer. Higieniza tus manos y ofrece a tus pasajeros la posibilidad de hacerlo también. Haz que tus clientes disfruten de un viaje más seguro. Es higiénico porque no tocas nada y cómodo porque lo tienes siempre a mano. Es el complemento perfecto para mantener una correcta higiene en tu vehículo. Además, lo puedes tener en el recibidor de casa, también en tu mesa de trabajo. Puedes ofrecerlo cuando recibes visitas como dispensador de cortesía. Colócalo allí donde lo necesites para una perfecta higienización. Consigue ya tu Star Life Hands Free Sanitizer con soporte para coche.